La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia, Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 171 de Dios es noticia. Estas son las breves de la semana. Con gran alegría, el Templo de Nuestra Señora de la Merced celebró su fiesta patronal, preparándose días antes con un novenario y también una procesión con la imagen de esta Advocación Mariana. La misa de coronación fue presidida por Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, y concelebrada por los padres mercedarios. En su homenía, Monseñor animó a los fieles a no perder la fe, poniendo como ejemplo a los apóstoles de Jesús. La congregación de Hermanas Josefinas celebró 150 años de fundación y con ello 150 años evangelizando en diferentes ámbitos de la vida de la Iglesia. En la arquidiócesis de Puebla tienen presencia en la ciudad y en el Estado. En la ciudad, desde el año 1898, ayudando a la formación y educación de jóvenes en el Colegio Esparza, Antiguo San Vicente, con dos planteles, centro y sur. Y en el área de salud, en el Hospital Villaseca Esparza y las escuelas de enfermería, Colegio Emanuel y Escuela San José, una casa de formación y la casa provincial. En el estado de Puebla se encuentra Colegio María Goretti, en Huejo Tzingo, Colegio José González Soto, en Tepeaca, Escuela Susana de Reyes, en Tlachichuca. En el marco de la fiesta de la Virgen de los Dolores, la Parroquia de la Inmaculada Concepción Mayorazgo llevó a cabo una gran celebración en la que los fieles participaron con mucha fe y devoción en las diferentes actividades religiosas organizadas en honor a Nuestra Señora de los Dolores. Comenzaron con una solemne procesión posteriormente y, previo a la celebración eucarística, que fue presida por Monseñor Tomás López Durán, se realizó el resto del Santo Rosario y, para finalizar, se llevó a cabo la coronación litúrgica de la imagen. El Pontificio Seminario Palafoxiano invita a participar en los festejos en honor al Beato Juan de Palafox. El próximo 5 de octubre se impartirá la conferencia Palafox y la Cultura por el licenciado Fabián Valdivia Pérez, director general del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Se llevará a cabo en el Santuario Guadalupano a las 6 de la tarde. El 6 de octubre, a la 1 de la tarde, la Orquesta Típica del Estado de Puebla ofrecerá un concierto de gala en la Capilla del Seminario Mayor Palafoxiano y, a las 7 de la noche, en la Catedral de Puebla, se llevará a cabo la solemne celebración eucarística presidida por el presbítero Dr. Marco Antonio González Bañuelos, rector del Pontificio Seminario Palafoxiano. La Basílica Catedral de Puebla invita a participar de su próximo retiro breve mensual. El próximo 7 de octubre, iniciando con la Adoración del Santísimo, a las 5.30 de la tarde y finalizando con la Eucaristía a las 7 de la noche. El Movimiento Católico Encuentro Matrimonial Mundial invita a matrimonios a participar del fin de semana que es una experiencia para parejas que viven en unión libre o que aún no se han sacramentado, en la cual les ayudará a fortalecer su comunicación de una manera diferente. Es un encuentro que también pueden vivir sacerdotes y religiosas, pues les ayudará a fortalecer la relación con la parroquia y la comunidad y se realizará los días 7, 8 y 9 de octubre. Para más información puede contactar a los números de WhatsApp 2221-61-1410 o el 2221-54-5544. Los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, con presencia en 68 países, atienden a las personas más vulnerables y abandonadas. Están en Puebla desde hace varios años y nos invitan a participar de sus próximos talleres de formación humana en un horario de 10 de la mañana a 12 del día, el sábado 8 de octubre, con el tema El Manejo de Emociones y Sentimientos. Para inscripciones y más informes puede llamar al número 2216-49-1245. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima.